Si querés estar en contacto con nosotros, informado durante las 24 horas y saber aún más sobre Náutica, tenés que ingresar a comunidadnautica.com, un portal muy completo donde vas a encontrar todo aquello que vos estás buscando. Acordate y anotá bien comunidadnautica.com. Las picadas es una modalidad que se está imponiendo en las actividades de competencia y este pasado fin de semana se corrió una en Entre Ríos, en Concordia y por supuesto Paralelo 0, dijo presente. Mirá. Estamos en Concordia, Entre Ríos, segundo desafío Ciudad de Concordia. O sea, esto es picadas de 1.200 metros sobre el río Uruguay. Una cosa nueva que apareció en estos últimos años, de gente que tenía embarcaciones para andar rápido, trabajaban en eso, todo, y se empezaron a juntar primero amistosamente y después empezaron ya competitivamente. Hoy tenemos cuatro categorías armadas, 40 caballos, que también entrarían los 60. Después tenemos hasta 115, famosa Pagletín y Comodín, que le están poniendo los Yamaha, los 70, los 90, que están andando casi 110, 120 kilómetros por hora también. Y bueno, después las más grandes, los 200 y la libre, ¿no? Que eso es muy fuerte. Mirá, a partir de los 500 metros ya viniste con toda la velocidad, digamos, desarrollada. Y estamos hablando de 165 kilómetros. Se agarra en 1.000 metros con una lancha alargadora, que antes de que ingresen a la primer uruguaya ya se baja la bandera y, bueno, se busca que la lancha desarrolle en esos 1.000 metros la máxima velocidad posible. Y bueno, las lanchas son las más bajas posibles y las más rápidas en aguas muy calmas. O sea, son embarcaciones que no trabajan en mucha marejada. O sea, ahí pierden mucho rendimiento y se desestabilizan mucho. Acá lo que más se necesita es salida de intermedias a alta velocidad, ya que son tiradas muy cortas de 1.000, 1.200 metros. Entonces se trabaja en la hélice y en la puesta a punto del motor para tener mucha salida de abajo y después, bueno, tratar de lograr la máxima velocidad posible. Mi lancha es una lancha, es un Gero-Alf, es una Bicom modelo, con un Optimal 250, tiene su preparación para andar rápido, ¿no? Solo para eso es. Bueno, ese motor es un Mercury 250 que se llama Pro XS, que es una línea intermedia entre los motores de High Performance puramente, que se llaman solamente XS, o los motores de paseo, que son solamente Mercury. Tiene 3.000 centímetros cúbicos de cilindrada y tiene un poquito más de vuelta que el motor estándar. En lugar de tener 5.750 vueltas, tiene 6.100 vueltas y eso es lo que tiene buena aplicación en este tipo de deporte. La salida toca el tres cuarto aparte de la lancha para que planee y después ya queda un 10% de la embarcación en lo que se llama un patín, que es donde la lancha hay que llevarla acomodada. Eso ya es un trabajo del piloto para que tenga la menor superficie mojada posible para poder desarrollar la mayor velocidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!